Lo anticipamos antes de ir a la pausa, vamos a revisar ahora informaciones que provienen de Colombia, en la zona del Catatumbo, específicamente en el departamento del norte de Santander, sigue el paro campesino. Los representantes del gobierno y los campesinos del Catatumbo se reunieron ayer por más de tres horas, pero el resultado, ningún acuerdo todavía entre las partes. ¡¿Qué campesina?! Esto sucedía ayer, recordemos, después de esas horas de negociaciones. Los campesinos aseguran que quieren negociar, pero van a mantener los puntos de bloqueo en algunas regiones hasta tener una respuesta efectiva. Fue el viceministro de Trabajo y delegado del gobierno colombiano quien dijo que se aspiran que estas negociaciones comiencen en esta jornada. Fue una reunión muy importante, muy positiva. La verdad es que hemos concluido en las conversaciones, ahora sí, todos los aspectos relacionados con la metodología. Yo debo hacer unas consultas con el gobierno nacional para acabar de precisar las cosas y en esa tarea estamos. Va a ir a consultarlo y mañana nos traería una respuesta o esta noche. Entonces, esperemos que eso sea de buen provecho y no que nos ataquen esta noche con los antimotines o mañana en la mañana esa sea la respuesta que nos dé el gobierno. Entonces, eso sí que quede claro. Que los muertos que llegan aquí en el Catatumbo, que eso sea responsabilidad del Estado, no de los campesinos. Porque nosotros ya hemos cedido demasiado, cedimos a Ocaña y hemos cedido la mitad de la casa y de la metodología. Y ellos no, hasta ahora no nos han dado nada. O sea, nosotros hemos cedido y ellos no, a toda hora nos quieren arrinconar y arrinconar. Y también...